15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. El cáncer infantil es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento incontrolado de las células. Algunos de los tipos de cáncer infantil son leucemia, cáncer de hueso, de hígado y de cerebro. Conoce los signos y síntomas de alerta para sospecha de cáncer en menores de 18 años. Fiebre injustificada, pérdida de peso y apetito, hematomas, sangrado, ganglios inflamados. Es importante que si se llegue a presentar alguno de estos síntomas, se da a acudir lo más pronto posible al centro de salud más cercano, para poder realizar un diagnóstico oportuno de la enfermedad. ¿Cómo puedes prevenirlo? Evita ambientes contaminados. Cuídalos del sol. Durante la gestación, asiste a los controles prenatales. Llévalos al control de rutina del niño. Ofrece una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras y alimentos ricos en hierro. Porque todos los niños del mundo tienen derecho a sonreír. ¡Gracias!